Argentina, ahora, hay que dolarizar. Al respecto, el pay milay ha sido sinuoso, meneante, menemista. Primero dijo una cosa... El dólar es una moneda controlada por un banco central y políticos estadounidenses, ¿no? Basándome en tu filosofía libertaria, ¿no deberías, en vez del dólar, abogar por, por ejemplo, una criptomoneda como el Bitcoin, que no es controlada por una clase política y que no tiene la inflación que tiene el dólar? ¿Me podés decir dónde yo dije que abogaba por el dólar? Para mí, la única receta viable en Argentina es dolarizar. ¿Abogás por una dolarización de la economía? No. Y después en una entrevista en un programa de televisión, hizo de cuenta que le llegaba un mensaje de Dios que le decía el préstamo para Argentina está ok, ¿eh? Dale para adelante. ¿Me darían 10 mil millones de dólares? ¿Cash? ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mirame, ¿ya lo tenés al ok? ¿Vos querés que te muestre el celular? Fantasma. Primero responde la demanda que tenés por plagio. ¡Delincuenci!